el día de hoy nos vamos a poner a cocer unos elotes para prepararlos después bien ricos yo lo primero que hago es que les quito un poquito de hoja así y así los pongo en una olla nada más le quito la hoja de encima así está bien y así los pongo ahora les ponemos agua y le vamos a poner sal de grano al gusto yo le pongo más o menos esa cantidad ahora sí ya con esa cantidad de agua es suficiente y los ponemos en la estufa a fuego alto para que se empiecen a cocer ahora sí ya los pusimos a cocer si pueden ver ahorita nada más porque están más para arriba pero tienen que taparlos bien de agua vean así está bien de agua los ponemos a que se cocinen aproximadamente una hora ahora sí cuando vean que los elotes ya están así que ya la hoja cambió de color es porque ya están listos ya les apague ahora nada más voy a sacarlos a que se enfríen para prepararlos bien ricos y nos vamos a preparar el rico elote ya está frío y vamos a utilizar este palillo yo se lo pongo así ahora sí le vamos a estar poniendo mayonesa quedan riquísimos cuando ustedes puedan prepárense unos ya sea para una fiestecita que tengan o nada más ahí en su casa quedan bien ricos ahora sí ya que le pusimos toda la mayonesa le vamos a estar poniendo queso yo le pongo de este y le vamos a estar poniendo tajín y así quedan muy deliciosos para echarnos una botanita a los niños les encanta lo único que hago es que no les pongo el tajín porque pica pero están riquísimos y a comer y a comer